Volare, oh oh, cantare, oh 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 Nel blue, dipinto de blue, feliz de estar en azul Y volando, volando feliz o me encuentro malo, malo que el sol Y me traña en el mundo, sale con el paso de mi Una música dulce tocaba solo para mi Volare, oh oh, cantare, oh oh, en el blue, dipinto de blue